Cuando la cerveza se calienta demasiado Boomer Amino al festival de la cerveza y somos el programa oficial catador de esta fiesta Sin espuma eh Sin espuma Si, vamos a tratar Está saliendo prolijito, hasta ahora está saliendo prolijito No, pero le voy a poner un toque Un toque de espuma Bárbaro Bárbaro eh, bárbaro Sigue sirviendo, nos vemos Bueno, contame, ¿qué cerveza te gusta más? A mí me gusta la Andes ¿Por qué? ¿Alguna? ¿Por qué es de Mendoza? Y más, estoy más acostumbrado a tomar esa ¿Cumpliste tus expectativas con la fiesta de la cerveza o no? Sí, sí, ahora sí Le tomo una buena cerveza y bien fría Estamos con Ariel, otro de los barman de esta noche Contame, ¿qué variedades hay? Tenemos cuatro variedades Dorada, roja, negra y negra ahumada Bueno, nosotros en realidad somos los degustadores oficiales de esta noche Y vamos por stand para ver qué onda la calidad de cada cerveza Así que, si querés, nosotros somos como jurados Alfredo tiene preferencia por Andes, me parece Porque está tomando nada más que Andes No, 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 tengo preferencia por todas las cervezas Y las artesanales también ¿Han cumplido las expectativas con esta fiesta de la cerveza? Sí, la verdad que con creces Muy bien de gente, muy buen público Una mezcla de familiar, juvenil Muy, muy bien Queremos que la fiesta se vuelva a instalar En una fiesta que se hacía hasta el año 82 en Goda y Cruz Se hacía entre la principal cervecería industrial Que tenemos en el oeste argentino Que es la cervecería Andes Y el municipio Y ahora la hemos apropiado al municipio de esta fiesta Y lo estamos haciendo con las cervecerías artesanales Con las principales cervecerías artesanales de Mendoza Y por supuesto con la cervecería industrial Andes Además a esta fiesta le agregan lo que es el toque de la banda Ahora está tocando la portuaria Pero tenemos, ¿qué otras bandas van a tocar? Y bueno, mañana tenemos La Mancha de Rolando Y tenemos bandas mendocinas Que están sonando muy bien Atraen un público muy diverso Que es el que nosotros queríamos atraer Además hay bailes Está nuestro ballet con tango Bueno, bastante bien Yo quiero preguntarte algo, Alfredo Un poco indiscreto ¿Qué pasa si toman demasiado cerveza la gente? Y andan por ahí medios tomados Bueno, ayer fue muy controlado, muy bien Hoy día lo veo bastante bien En realidad se le vende cerveza a los mayores de 18 años Existe la posibilidad de que los inspectores Le pidan documentación a la gente Y tienen precisas instrucciones Pero bueno, nosotros afuera estamos haciendo nuestro programa Que es 100% sobrio Que es que maneje, que quien maneje Esté sobrio para manejar Ayer o esta mañana, no recuerdo bien Te escuché hablando por la radio Creo que esta fiesta de la cerveza Ha tenido una promoción bastante buena Sí, 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 la verdad que nos hemos movido bastante Para promocionarla Porque era una reedición Era volver nuevamente a hacer una fiesta Que es nuestra Que es la identidad de Godicruz Y bueno, esa es un poco la idea La verdad que se pasa a Boomerang Nosotros tenemos una movida cultural bien fuerte En Godicruz Y ustedes nos han estado acompañando todo este tiempo Así que un agradecimiento a ustedes Y por supuesto a su público A los televidentes A todos los que los siguen Que son muchos Estamos con Alejandro Que nos está sirviendo El bar de la cerveza Antares Contame, ¿qué variedades hay? Es una rubia Que es Kelsch Tradicional de Alemania De la parte de Colonia Una Scotch Roja de Escocia Y una Porter Negra Bien de estilo inglés Y después tenemos una Barley Wine Que significa vino de cebada De 12 grados Ahora, entre nosotros A vos ¿La pelirroja, la rubia o la marocha? Las tres Las tres Qué vicioso sos Cualquiera de las tres No te va a defraudar ¿Cómo definirían Ustedes a la portuaria Teniendo en cuenta La diversidad Por ahí de música Que tienen un solo disco ¿Cómo lo definirían Ustedes mismos? Bueno, es Lo más difícil Es definirse uno mismo Porque es como Tarea de los demás Nosotros hacemos la música Que nos gusta Que queremos hacer Entiendo que La portuaria Es una suma De influencias De muchas músicas ¿Por qué el nombre De la portuaria? Bueno, existe hace muchísimo tiempo Parece que aún causa curiosidad Pero tiene que ver Con la idea del puerto De Buenos Aires Como un lugar imaginario También No solo el verdadero puerto Donde Donde se hacen confluencias Muchas músicas Muchas culturas Y de ahí nuestra mezcla Nuestra diversidad Caminamos juntos Por calles grises Hablando sin parar Cuando el tiempo Pase en la noche Es un desafío también Tener que hacer disco Tras disco Algo nuevo Distinto a lo anterior No lo vivimos Como un desafío Sino como algo Que parte Del deseo artístico De aportar Todo el tiempo A veces un disco Funciona como contraste Del anterior Porque bueno Porque la banda Vive un montón de cosas Presentándolo En las giras Hay un montón de cosas En la vuelta Con el público Un montón de experiencias Y a veces Y a veces Generalmente sucede Que uno quiere contrastar Con otra cosa Porque está buscando Otro estado de ánimo Porque de golpe Te emocionan otras cosas Bueno un brindis Esta va a ser la mejor fiesta De este año Y de todos los años Nos quedamos En la fiesta No hay fiel Un gran amor De los ríos En el sol y el mar Negro ¿Centraste que era la fiesta De las cervezas Y te viniste a Mendoza No más? No Acá en Mendoza Es solo vinos Bueno si Hemos sido invitados A tocar a este gran evento Y hemos venido Aceptados gustosamente Y en instantes más Escucharemos ¿Qué tal es la respuesta De la muchacha de Mendozina? Yo creo que muy buena Por lo que vi Si no vienes eterno Quizás solo pase De una vez Entonces Yo me subiré Puede que no pase Otra vez Los manos de la lluvia Déjame llorar No tengo ventanas Frías no verás Mis padres son pobres Y esta realidad Ahora decime Con la cerveza Morocha Pelirroja O rubia Mirá Yo la verdad Que no bebo Pero Lo mejor es la cerveza negra Tengo entendido ¿No? Mirá Yo tengo una imagen Tuya Que estás en la pileta Compartiendo ahí Con los de carajo Una vez que viniste Que estaban Los porrones Vían de lado a lado Así que no sé Si no bebo Adentro del agua Con el lotero Adentro del agua Con el lotero Adentro del agua 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 Paso el niño confiado Y me loco locura En libertad Y al pasto No tengo nada Yo no tomo la verdad Y aconsejo a la gente Que no tenga excesos alcohólicos Todo bien Tomamos un minito de la comida Pero ya No nos ponemos en pedo Ahí todos los días Ya estamos grandes Venimos acá a tocar A hacer un buen espectáculo Y eso es lo importante Una rubia y un chino Buscan al cielo En un falco En un 73 No conoce más Que la soledad Pero quiere salir a ver Pues que él Cansado de tanta guerra Decide vender sus piernas Que él Ya solo quiere irse a la mierda Porque nadie la vio a crecer Y ve Miles y miles de bandas de rock Buscan ganar dinero Solo de unos persiguen la claridad Otros todos Les chupan huevos Y si La rubia no dice al chino Dame el vino Que está frappé Que esta noche pasa Busco mi destino Que le vaya bien A mis amigos Fabricantes de cerveza Lo mismo que a la Comunidad Vitivinícola De aquí de Mendoza Viva el rock Nos vemos pronto Sigan así Hagan los deberes Chau Y ahora en más Viviré viajando Lejos de todo Lo que me hace mal Lejos está Lo que estoy buscando Lo que me hace mal 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 Lo que me hace mal